A continuación, Juegos Salvajes Todo comienza con San Lombardo, un consejero académico siendo halagado por las chicas. Está dando un discurso sobre los crímenes sexuales, explicando temas que abarcan las violaciones y acoso sexual, en compañía de los detectives Gloria Pérez y Ray Duque, los cuales tienen un mensaje para los estudiantes. En eso, Susie, una chica rebelde, dice que se irá porque no piensa escuchar tonterías. Al salir, Pérez pregunta por la chica. Lombardo dice que ella es problemática. Lo que Ray sabe es que ella está molesta porque la detuvo el año pasado por posesión de drogas. Duque desconfía de Lombardo, pero Gloria cree que es un hombre encantador. Al rato, Sam termina su clase de navegación y está limpiando un bote. En eso aparece Kelly, una estudiante que tiene cierto interés en él, diciéndole que le gustaría ayudarlo a lavar su auto con una amiga a cambio de que la lleve a casa, porque su madre olvidó recogerla. Acepta llevarla. En el camino, ven a Susie y quieren darle un aventón. Kelly lanza un mal comentario sobre su vestimenta y ella hace un gesto de aprecio. Al día siguiente, llegan las chicas a lavar su camioneta. Solo es su prometida Bárbara para irse. Kelly pregunta dónde tiene su manguera y van a lo suyo. Bárbara se cuestiona que la chica adinerada esté ofreciendo esa ayuda, pero Sam dice que es para una buena causa. Así que se despiden y entra a la casa. Terminan. Él les dará un cupón como agradecimiento y va a buscarlo. Kelly le dice a su amiga que se vaya, porque tiene algo en mente. Dentro, Sam busca el cupón y ve como la chica está mojada viéndolo fijamente. Pasan unos minutos y ella se va corriendo del lugar. En su residencia, está disparando hacia objetos. A su madre le notifican que su hija no ha asistido a la universidad. Ella sale a buscarla para conversar. En la sala, quiebra en llanto. Sandra pregunta qué le sucede, a lo que Kelly dice que fue violada por Sam Lombardo. Y su madre enfurece. Más tarde en la policía, están hablando con los detectives. Ellos piden hablar a solas con Kelly. La chica cuenta cómo pasó todo mientras la graban como testigo. Después, analizan la grabación. Gloria sabe que está fingiendo ser una víctima, porque su plan era seducirlo. Y al no lograrlo, ahora quiere vengarse. El director habla con Sam para contarle todo lo que está pasando y le aconseja contactar con el mejor abogado de la ciudad. Este se dirige a su oficina. Kenneth quiere saber todos los detalles y así lo hace. Le cuenta que perdió hasta su empleo por las acusaciones. Kenneth asegura que no tiene nada de qué preocuparse, porque si es inocente, tendrá todo bajo control. A las horas, Lombardo espera en el club a Bárbara. Llega con su padre al lugar e intenta hablar con ella. Pero su padre le dice que la deje y no quiere verlo cerca, amenazándolo. Así que le toca alejarse. Ya en la tarde, los detectives llegan a un rancho a preguntar por Susie, porque la chica los llamó. La señora Ruby les dice en dónde se encuentra. Entran a su habitación. Susie se enteró sobre el caso actual con Lombardo y tiene información. Salen a conversar. Ahí, ella comenta que hace un año él también abusó de ella. Llega el día del juicio. En el estrado están todos presentes. Kelly da su testimonio viéndose muy afectada. Ahora es el turno de Susie, quien aclara que antes tenía una buena amistad con Sam, hasta que se aprovechó. Entonces Kenneth dice que algo no tiene sentido, porque cuando fue detenida por posesión de drogas, le dieron una llamada. Y ella contactó con Lombardo por ayuda. Pero él no se presentó y la internaron por meses. Ante la presión del abogado, Susie revela que nunca fue violada. Y Kelly tampoco. Todo fue un plan, porque ambas estaban resentidas con Sam. Confiesa que la mente maestra detrás es Kelly, porque está enamorada. Ella enfurece lanzándole un vaso y la sacan del lugar. Ahora todo es un escándalo. Kenneth se alegra. Hizo bien su trabajo. Ahora Sam está libre de cargos. Los padres de Kelly deben firmar un acuerdo de pago a Lombardo para que su hija no sea arrestada, dándole una gran cantidad de millones de dólares. Sam va a su oficina para guardar sus cosas. Saliendo, Kelly lo confronta porque ahora todo su dinero y el de su madre es suyo. Ya de noche, Sam llega a quedarse en un motel. Dentro ve a Kelly y se asusta. Ella tiene algo especial para darle y es una botella de champán. Se emocionan. En eso aparece Susie y pregunta cuántos son 8.5 millones divididos entre tres. Todo fue un complot bien elaborado. Los detectives vigilan los movimientos bancarios de Sam, sabiendo que éste los engañó. Ahora deberán buscar evidencias para arrestarlo por fraude. Gray busca a Kelly para decirle que sabe cuáles son sus planes y duda que los tres compartan esos millones, porque seguro Sam se va a deshacer de una, pero ella lo ignora y se va. De noche, Duquette visita a Susie. Le advierte que se cuide de los otros dos, dándole un papel de las transacciones bancarias de Sam. Al rato, Susie siente nervios e intenta comunicarse con Sam. Al no atenderle, va a casa de Kelly, diciéndole que tiene miedo a que las atrapen, pero ella le dice que se calme. Lombardo la llama, comentando que Susie va a arruinar sus planes. Debe controlarla y seguir con el plan para irse a las islas del Caribe. Terminado la llamada, Susie piensa que la van a traicionar y comienza una pelea. Se lanzan a la piscina para ahogarse. Se terminan calmando y dejándose llevar, así que empiezan a besarse. Lo que no saben es que Ray está ahí grabando todo como prueba. Al día siguiente, lleva la grabación a la oficina. Le dicen que no puede usar eso como evidencia, ya que parece pornografía lésbica. Descartando la grabación, aparte de que estuvo en propiedad privada. Llega Lombardo a decirles que dejen de espiarlo o los va a demandar, en especial al idiota de Ray. Al anochecer, las chicas están cerca de la playa tomando alcohol. Salen a caminar y llega Sam para pedir hablar en privado con Susie. Kelly va a buscar unas cosas al auto y escucha como Susie grita al ser asesinada con una botella. Juntos, la meten en la maleta y se deshacen de ella. Los detectives hablan con la señora Ruby. Esta les comenta que Susie no ha asistido a clases y está desaparecida desde hace un día. Lo más posible es que haya estado cerca de la playa. Ray llega al lugar al que le indicaron. Ahí, ve sangre en un bote y consigue unos dientes. Al rato, su jefe le dice que deje las investigaciones, porque no deben molestar a Lombardo. Pero Ray se niega y piensa que Kelly será la siguiente. En la noche, va a casa de Kelly para hablar. Al entrar, ella se asusta y reacciona atacándolo. Pero Ray termina disparándole y se dispara a sí mismo para excusarse. En el interrogatorio, le piden saber qué sucedió. Él claramente miente diciendo que tuvo que dispararle en defensa propia. Aunque ahora por ley, Duquette es despedido sin tener una pensión y ningún beneficio. Lombardo se encuentra en una isla del Caribe disfrutando sus vacaciones. Va a donde se hospeda. Ahí está Ray terminando de ducharse, diciéndole que ahora son socios. Sam molesto, le dice que solo tenía que incriminar a Kelly, no quitarle la vida. Pero no le da mucha importancia. Ahora, están en un velero navegando. Lombardo pide que le ayude con una soga que está suelta. Ray se acerca para ver. Ahí aprovecha para tumbarlo y cae al mar. Pero sigue sujetado a una cuerda y vuelve a subir. Le dice que eso fue un buen intento. Y comienza una batalla. Pero Ray es herido por una flecha. Resulta ser Susie con una ballesta. Este se sorprende porque la daba por muerta. Sam dice que lo hizo mal al asesinar a Kelly. Por lo cual, pagará con su vida. Y le disparan otro flechazo, cayendo al mar. Susie le sirve un trago. Él desconfía un poco. Ella solo bromea diciendo que deja a un lado la paranoia y brindan. Él empieza a sentirse mal, sintiendo un fuerte dolor en su estómago. Mientras Susie desata una soga para que la vela golpee a Sam, muriendo envenenado y ella quedándose con toda la fortuna. Contacta con Kenneth para que le ayude con lo legal, dándole una maleta de dinero y así todo termina. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Cuéntanos, ¿qué tal te pareció este resumen? Déjanos saberlo en los comentarios. Hasta un próximo video. ¡Gracias!